Y quedamos en que nos íbamos a volver a juntar y fue poquito tiempo después, así que fue bien especial volverme a encontrar acá de sorpresa desde Bajo de Mena, yo acá desde el estudio y encantada de poder ayudar en todo lo que se pueda. Hay que activar los chat, hay que hacer todo aquí, todo es bienvenido. Es verdad. Así que le damos con todo nomás. Mati, quedamos entonces, activación lista, dije bien la calle, ¿verdad? Calle Apóstol Tomás 4007 en la comuna Puente Alto en Bajos de Mena, ¿estamos bien? ¿Ok? Exactamente, justo en la esquinita con pasaje Dorcas. Aquí vamos a estar hasta que termine el programa. Si usted está en su casa y tiene algo, vamos, contáctese con nuestros activadores, escríbanos a nuestras redes y actívese porque la verdad es que la alegría de ayudar hoy día demuestra que tenemos que ponernos por esta maravillosa olla común con esta gente que tiene esta energía, ¿cierto? Bien, gracias Mati. Nos reencontramos dentro de los próximos minutos entonces. Muchísimas gracias. 16 con 15. Ministra, yo le advertí que llegaron muchas preguntas durante el transcurso del día cuando nosotros anunciamos en las redes sociales que usted venía, así que vamos a partir con la primera, ¿le parece? Perfecto. Vamos. Dice Bárbara. Hola, trabajo en Correos Chile ubicado en Maipú, donde hay más de 50 personas y mi jefe dice que debemos seguir trabajando igual, ya que contamos con un acrílico, pero no hay un metro de distancia. Además, se comparte baño y comedor. ¿Esto está bien? Bueno, a ver, lo primero, hay que entrar a determinar si la función que están desarrollando es una función esencial o no. Hay funciones que claramente sí son esenciales. Correos de Chile está cumpliendo un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con despacho hoy en día sobre todo, pero no todas las funciones dentro de una determinada empresa son funciones esenciales. Y eso es bien importante tenerlo claro. Y lo segundo es que hay que tomar todas las medidas de distanciamiento y todas las medidas de protección. El hecho de que haya un solo baño hay que ver según la cantidad de personas, qué es lo que corresponde. Si son 50 personas me parece raro que haya un solo baño, pero claramente hay que entrar a ver el caso en particular. Y el tema del distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de mano, no se pueden reemplazar por el hecho de tener un acrílico. Y por lo tanto, cada caso hay que verlo en terreno según las condiciones. Pero lo primero, entonces, es tener súper claro si mi función es esencial o no. Aquí tenemos que ser muy estrictos. Y luego, entonces, para todos los empleadores, tener mucha conciencia. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar a todas las personas. Y una forma de cuidarla es garantizando las condiciones sanitarias para evitar que este virus se siga propagando. Ministra, para que la gente le quede claro, ¿qué es un trabajo esencial? ¿Dónde lo encuentro? ¿Hay un protocolo que diga todas las labores que son esenciales hoy día en pandemia en nuestro país? A ver, es difícil poder entrar a determinar lo que es una función esencial de cual no, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahora un estado acá nos podríamos demorar muchísimo. Y sí existen ciertas funciones que son catalogadas como esenciales. Acá nosotros tenemos que tener claro que hay ciertas funciones que no pueden parar. No puede parar todo lo que es la producción de alimento, no puede parar todo lo que es, por ejemplo, el tema de combustible. Los recolectores de basura han estado durante todo el tiempo realizando esta labor que es absolutamente esencial. Pero, por ejemplo, en el tema de las trabajadoras de casa particular, que se ha planteado mucho. Las trabajadoras de casa particular, para la gran mayoría de las personas, en este minuto no es considerado un trabajo esencial. ¿Para quiénes sí lo son? Para todo el personal médico y de salud que están teniendo que ir a trabajar y que, por lo tanto, tienen que tener a alguien quien se quede al cargo de sus hijos. Y también, por ejemplo, cuando estamos hablando de adultos mayores que no pueden estar solos. Entonces, una persona que es un adulto mayor, aquí estamos con el doctor, con un geriatra, es muy distinto si es que tiene que estar al cuidado de una persona o no. Por lo tanto, la función trabajadoras de casa particular va a depender de con quién estén trabajando, cuál es la función que cumplan. Pero, en la gran mayoría de los casos, no va a ser una función esencial. Llegaron más preguntas, ministra. Dice así la siguiente. ¿Cómo saber qué entra dentro de accidente laboral si estoy en teletrabajo, si me quemo con un café en mi casa? ¿Es o no accidente laboral si estoy en horario de trabajo? Bueno, esa es una súper buena pregunta. Porque ese accidente del trabajo, todo accidente que yo tengo a causa o con ocasión de mi trabajo. Es decir, una relación directa o indirecta. Y si yo estoy desempeñando las funciones en mi casa, va a ser accidente del trabajo todo aquel que tenga mientras esté trabajando. Entonces, si yo me tomo el café dentro del horario de trabajo, claro, va a ser un accidente del trabajo. Si es que yo, en cambio, ese café me lo tomé y me quemé cuando estaba tomando desayuno, eso no es un accidente del trabajo. Esto es un tema absolutamente probatorio y uno tiene que entrar entonces a acreditar el horario y una serie de otros factores. Pero, por ejemplo, uno cuando yo vengo, lo voy a poner así, conmigo. Yo vengo al canal, aquí no cocino, obvio. Almuerzo en el casino o uno se trae el almuerzo, qué sé yo. Pero, por ejemplo, cuando estoy ahora con teletrabajo en mi casa en la mañana, mi horario de trabajo comienza a las 8 de la mañana, termina a las 8 de la tarde, por poner un rango. Pero resulta que entre medio tengo que cocinar porque tengo a mi hija en la casa. Entonces, es imposible. Y entre las reuniones por Zoom con mi jefecito, estoy cocinando. Y si me quemo, eso es accidente del trabajo, ¿no? Bueno, es acá un tema que es absolutamente probatorio. Si yo estoy haciendo una función que no es del trabajo, estoy preparando la comida para toda mi familia, no va a ser un accidente del trabajo. Y aquí, entonces, va a depender y vamos a tener que entrar a determinar cuáles son o no según las condiciones. Aquí estamos al lado de un doctor, entonces es difícil hablar esto. Pero, por ejemplo, las quemaduras, uno puede determinar la data, de qué hora es, según cómo está la quemadura. Entonces, es distinto si yo me quemo a una determinada hora que a otra. Y en los servicios de salud van a poder determinarlo fácilmente. La invitación es que la gente nos siga escribiendo con el hashtag AST Responde en el Twitter, arroa, aquí, guión, bajo, somos todos.